en la semana fue Natalia Muñoz que dijo algo maravilloso y es que Atomi no es número nosotros estamos trabajando con personas, con seres humanos y eso me encantó y lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Natalia en la capacitación pasada nosotros no podemos mirar que son números que son dinero solamente somos seres humanos que tenemos también falencias y que una persona X, Y, Z llámese Jaime, llámese Natalia llámese María Farah llámese Aleida Vega te dé una palabra de aliento por medio de estas plataformas te ayudan mucho maravilloso te felicito por esa maravillosa página que tienes, bueno vamos a entrar en materia ahora sí Jaime sabemos que ya tú eres seis máster en la compañía, sabemos muchas cositas porque ya con esto van dos veces que has venido aquí al programa Yo Opino y nos ha encantado tus capacitaciones hoy con tu experiencia que has tenido con respecto a la compañía y a nuestros productos estamos atentos a que tú nos expliques un poco acerca de los productos y cómo también llegaste tú a Atomy primero que todo cómo llegaste a Atomy y después nos explica las bondades de nuestro producto y sobre todo los productos que tenemos en la plataforma colombiana para que te enfoques en los productos que tenemos aquí en Colombia que después no me digas es que me estás hablando de la espirulina y yo la tengo que traer de allá de Estados Unidos no te estamos hablando de los productos que tenemos en nuestra plataforma ahora sí Jaime háblanos un poquito de cómo conociste a Atomy cómo llegó Atomy a tu vida bueno temas interesantes tenemos el día de hoy fantástico porque siempre es bueno recordar cómo llegó uno a esta maravillosa empresa y fíjense que yo llego de una forma muy curiosa porque creo que bueno como muchas personas creo que habían muchos que estaban en otras compañías en el momento y cuando se les presenta esta oportunidad pues como me pasó a mí yo no lo podía creer yo estaba en otra empresa me estaba yendo muy bien iba subiendo de rango de una forma impresionante y cuando me muestran esta empresa curiosamente un amigo que habíamos enviado a Perú a hacer la preapertura de la compañía en la que estábamos y yo no conozco a Atomy estando estando o por una persona que estuviera en Colombia no la persona estaba en Perú imagínense y desde Perú me llegó a mí la oportunidad a Colombia obviamente no había abierto Colombia eso fue inicio a finales de 2019 si en diciembre fue eso ya finalizando el año y y curiosamente la oportunidad se le presenta a él allá en Perú y de Perú llega a mí miren cómo es la vida cuando las cosas de Dios van a pasar Dios es perfecto entonces lo mandamos a Perú a que fuera a hacer preapertura allá de esa otra compañía y resulta que él terminó trayendo a Atomy de Perú hacia acá y Colombia abre primero que Perú y Perú todavía el labrino abre entonces se dan cuenta que cuando las cosas son para uno son para uno no hay forma entonces él me habla pero él le daba como temor porque decía obviamente yo iba con una trayectoria muy muy acelerada en esa empresa y tú tenía un poco de temor pero él sin embargo se arriesgó y me lo dijo por eso es importante que ustedes nunca piensen que porque una persona está teniendo éxito en otra empresa entonces no no le va a interesar otra no es simplemente lleve la oportunidad y que la persona sea la que decida porque fíjense yo soy un ejemplo ahora cuando él me habla de Atomy yo nunca había escuchado Atomy pero cuando él me empieza a hablar sobre la empresa yo no le creía decía pero cómo así que es esto y como yo venía de la otra compañía obviamente donde inicié que fue en Atomy si no vamos a omitir nombres no me gusta omitir nombres porque gracias a esa empresa pues existe hoy esta industria y nuestro presidente lo dice hay que agradecerle a esa compañía porque fue la que nos inició y nos mostró el camino y allá tuve un proceso de aprendizaje muy importante un crecimiento muy muy interesante pues una evolución por eso yo me enfoco mucho en la parte educativa porque definitivamente es el camino hacia el liderazgo de alto nivel de alto nivel si es el camino y es en todo lo que nosotros hacemos en cualquier profesión entre más te especialices pues mucho más alto vas a llegar y esta no es la excepción y así pues él me muestra al principio yo pensé que él me estaba tomando de pelo cuando entró el plan yo decía esto no puede ser esto no puede ser porque yo venía de la otra empresa decía no esto no puede ser pero yo fui investigando fui investigando y por allá dos meses después es cuando ya yo como que caigo en cuenta de la oportunidad que tengo sí y dije no esto esto es una locura empiezo a indagar más información y empiezo ya a compartir con mis líderes empecé con reuniones en mi casa y en menos de un mes pues ya la gente no cabía en mi casa y no había no había producto no había nada no sabíamos cuándo iba a abrir y pues ya nos tocó rentar un salón porque ya en mi casa no cabía la gente y así empezó todo esto luego de eso pues ahí un mesecito y se metió la pandemia y nos mandaron a la casa y ahí pues iniciamos a través de estas plataformas no era yo experto o bueno no era suelto como lo soy ahora hablando a través de una pantalla pero a través del tiempo ahí fuimos agarrando el ritmo y como dicen por ahí un dicho echando a perder se aprende entonces yo empezaba y al principio me duraba dos horas dando el plan imagínense y así entraba la gente y era impresionante teníamos teníamos un promedio diario en el grupo de 15 a 20 personas afiliadas 15 a 20 personas eso era una bomba era una bomba y daba el plan y me demoraba como dos horas y así la gente entraba a lo que yo sabía y así fue como le fuimos dando le fuimos dando y a excepción de muchas otras personas se los digo yo soy una excepción no sé si habrán más personas yo no entré atomy por un producto yo no entré atomy por un producto porque yo no probé un producto sino hasta casi la apertura de la compañía pero yo trabajé ocho meses duro y parejo como si yo me estuviera cepillando los dientes con la pasta de atomy con el cepillo y lavando la ropa con los detergentes o sea yo yo entré por libertad porque yo quiero ser libre yo no entré por un producto pero cuando yo vi esta empresa y le vi la filosofía yo dije esos productos tienen que ser buenos yo por el producto ni me voy a preocupar yo me voy a preocupar es por compartir esta oportunidad porque esto 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 lo va a votar porque ya yo venía a acostumbrar otras empresas y cuando vi todas las bondades yo dije no esto es una locura y así fue como yo inicié y por allá en septiembre es cuando yo empiezo a probar los productos y ahí ahí fue peor todavía porque yo inicio con el champú y el acondicionador y el tónico y lo primero que yo tengo al mes de yo estar a los dos meses de estar usando esos productos tres meses ya me pasa esto o sea yo empiezo enseguida a tener resultados enseguida entonces hay personas que me preguntan ay pero es que sí es que aquí en Colombia tenemos productos pero es que es que la gente quiere ser los de salud y es que los de salud sí está bien pero es que aquí en aquí en Colombia hay muchos productos buenos es que todos los productos de la toma y son buenos entonces yo le pregunto bueno listo y qué ha intentado tú pues mostrar a las personas no pues yo he intentado con el champú en la condicionadora el tónico para la caída del cabello y yo le digo bueno pero pero mírate el cabello tú lo estás utilizando no yo no lo estoy utilizando entonces cómo pretendes tú que una persona acceda a algo que tú le estás recomendando por ejemplo un champú y te ve que estás casi calmo o te ve a una mujer el cabello todo todo roto las puntas todas o sea tenemos que ser coherentes entonces a veces el error que están cometiendo muchas personas es creer que otra que otros utilicen los productos y ni siquiera usted lo está usando entonces si vamos a hacerlo de esa manera no te va a funcionar ni siquiera lo intentes no te va a funcionar te vas a frustrar te vas a frustrar entonces cuando yo empiezo a tener este resultado le dije no pues qué más excelente plan de compensación productos de excelente calidad con unos precios increíbles entonces cuando tú haces esto y tú le muestras a la gente estos resultados vendes sin vender es que a mí no me gusta la venta es que a mí no me gusta vender y resulta que todos somos vendedores y precisamente hoy estaba yo por allá en el centro de educación buscando un pedido y me senté un ratito hablar con con mi amiga Maricel Maricel cartero quien está por aquí le mando un saludito que ya nos saludamos hoy y estábamos hablando de eso y ella dice hasta cuando uno va a enamorarse está vendiendo porque inventa una cantidad de embustes para 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 venderse a la persona verdad y después sale con un chorro de abajo y no piense todo es venta en el mundo todo es venta entonces si no te gusta vender utilizas el producto tiene resultados y la misma gente te va a preguntar oye y tú cómo hiciste eso sí entonces así llego yo a Atom y empiezo yo a construir mis productos por ahí en estos días diré he durado como casi dos meses desaparecido de los zoom sí pero pues de pronto las personas que me había me vieron hace por ahí dos meses en el zoom o un mes y pico aproximadamente quizá en estos momentos ya estén notando el cambio que he tenido y he venido trabajando en eso y créanme que eso ha dado un resultado impresionante y de eso voy a hablar ahora entre un rato de un excelente producto que de verdad vendes sin vender o sea la venta es en automático pero tú tienes que utilizar el bendito producto o sea haz las compras de tu casa haz las compras de tu casa tenemos todo lo de el hogar ejemplo que tenemos vamos a hablar un poquito de productos si hablemos de los productos que tenemos es que yo digo pero cómo es posible si tenemos una cantidad de productos y la gente utilizando el producto de otra marca pero quiere ser seis máster y yo digo no cómo cómo es no es que yo quiero ser seis máster y con qué estás lavando los platos ay que estoy utilizando acción o así pero cómo que como que acción permítame un segundito y voy a compartir aquí si permítame un segundo voy a compartir la pantalla y entonces ay no yo utilizo el verdadero arranca grasa como así que el verdadero arranca grasa si el verdadero arranca grasa lo tienes en tu tienda entonces mire lo primero que nosotros debemos hacer es lo siguiente ubicar cuáles son los productos que tenemos en la página y para eso cuando usted inicie a una persona nueva lo primero que debes hacer es llevarlo a la plataforma y nunca le digan una persona es que tienes que hacer 10 mil puntos para que actives tu código y ya lo tienes comisionable nunca le digan eso a la persona porque si tú mire las personas cuando llegan al negocio ellos vienen del mundo el empleado ellos están diseñados para recibir órdenes y ejecutarlas y si tú le dices a la persona que necesita 10 mil puntos esa es una orden que tú le estás dando y él va a ejecutar esa orden entonces qué va a hacer esa persona te va a preguntar bueno y aquí en la página queda 10 mil puntos a mira esto y esto a 10 mil puntos que pasta y cepillo perfecto y viene la persona y ejecuta la orden que tú le diste compra 10 mil puntos pero resulta que la persona no tenía lavatrastes ya no tenía detergente ya no tenía suavizante y como tú le dijiste compara 10 mil puntos y no le mostraste toda la plataforma sino nada más lo que te daba 10 mil puntos él compró la pasta y el cepillo y los cepillos ahí y fue y compró el lava platos compró el detergente compró el suavizante y lo demás que necesitaba en la tienda de la esquina entonces lo que tú debes hacer a la persona es decirle vamos a hacer un recorrido por la plataforma hacemos un recorrido por tu casa y vamos a ver qué te hace falta de todo lo que tenemos disponible en esta plataforma y la persona te va a hacer caso va a mirar los productos y va a empezar con una lista y va a añadir a su carrito todo lo que va necesitando entonces que tenemos en la plataforma bien tenemos detergente para lavar los platos pero adicional a lavar los platos esto tiene una cantidad de beneficio y aunque ahí solamente dice para los platos pues tienen que ver en la etiqueta que también dice que tienen muchas otras funciones ok entonces miren este es un detergente súper concentrado que vienen en un litro pero que ese litro usted lo puede diluir y le puede sacar hasta unos 30 o 40 litros dependiendo cómo le de ese uso ahora tienes que saber utilizar ese producto y para saber utilizarlo adivina qué tenemos que hacer a ver quién me dice por ahí en el chat qué tenemos que hacer para saber utilizar ese producto a ver el chat vamos a decir que la gente está dormida o se me escaparon y se fueron a cenar a ver qué tenemos que hacer o sea qué tengo que hacer yo para saber cómo se cómo se usa el producto es sencillo no tiene nada otro mundo yo no creo que no me vayan a contestar bueno la señora doli dice que agregarle agua pues no puede ser una opción ah ok lo que dice usarlo quién más comprarlo usarlo dice clara colocar un dosificador perfecto julio perfecto un saludo julio qué gusto saludarte y tenerte por aquí bueno ahí está comprarlo utilizarlo porque es que si tú primero que todo no sabes hacer una compra o no sabes que está en la plataforma ese producto pues entonces cómo lo vas a comprar si no sabes que existe entonces comprarlo y utilizarlo y a medida que lo vas utilizando tú te vas a dar cuenta tú te vas a dar cuenta de los beneficios que tiene y cuando tú empieces a darte cuenta los beneficios que te está dando tú solito vas a salir a compartirlo con otras personas que nadie tú no tienes que tú no tienes que ser catedrático tú no tienes que saber lo que de pronto sabes hay me llorente tú no tienes por qué saber lo que sabe maria farada tú no tienes nada de eso no te complique que habla tan bonito y tiene tanto conocimiento yo no puedo hacer eso no tiene nada que ver eso porque a mí me gusta pero si a ti no te gusta no estás obligado a hacerlo lo que sí te recomiendo es que te eduques cada día más que crezcas como persona que crezcas como líder que crezcas sí como en el negocio para que llegues un poquito más lejos porque qué feo sería o qué incómodo que llegues a imperial master y no te preparaste pero llegaste porque el negocio te puede llevar allá incluso pero y qué tal tú en una reunión con cuatro o cinco imperiales más y esos tengan una formación bien efectiva y tú no tengas ni idea lo que están hablando no por mejor tener idea de algo verdad entonces por eso no es por más nada listo entonces mire tenemos un producto con ingredientes a base de plantas o sea es natural es natural no te va a hacer daño no te va a agredir tu piel y tus pulmones lastimosamente otros de otros detergentes de este tipo para lavar la losa si quitan la grasa son muy efectivos quitan la grasa si la quitan pero el químico los químicos que utilizan son bastante agresivos con nuestra piel y con el pasar del tiempo porque no te va a salir enseguida sino que te va a salir con el pasar de los años te va a salir problemas en la piel problemas en los pulmones no sé cómo esto vamos a evitar todo eso es altamente concentrado como les dije con una gota es más que suficiente para lavar hasta ocho platos con una gotica en una esponja es chile agüita le saca mucha espuma cierre la llave si cerramos la llave no laven junto con la llave abierta y echándola porque van a desperdiciar el producto usted moje la esponja si es la de atomi mucho mejor le echa una gotica pero es que es una gotica le hace la espuma y empieza a enjabonar todos los platos que tenga por ahí con cucharas le aseguro que con una gotica hasta ocho platos con sus cucharas respectivamente los va a poder lavar y les van a quedar impecables si no hay un exceso de grasa si hay un exceso de grasa pues utilizamos un poquitico más pero este producto no solamente sirve para lavarnos los trastos sino te sirve para lavar los pisos puedes utilizarlo como refuerzo para lavar la ropa si un puff o media tapita acompañada de nuestro detergente que ya les voy a mostrar les va a ayudar si la ropa tiene manchas de grasa bastante complicadas les va a ayudar muchísimo en esa parte para blanquear un poco más la ropa también les va a servir y sirve para lavar el carro la moto te lo va a dejar brillantico te le va a sacar toda la impureza te va a cuidar la pintura de tu vehículo que eso también es importante va a ahorrar mucho dinero y adicional a eso pues vas a ahorrar agua porque el producto no necesita mucha agua para retirar adicional lo que son la losa los vasos y toda esa cuestión no te van a quedar con mal olor normalmente los los lavatrantes tradicionales te dejan pues un olor bastante incómodo en lo que son los vasos pero vamos a lo que me está diciendo julio aquí uno de los datos más importantes las frutas y las verduras mis queridos amigos yo les voy a hacer les voy a invitar a que hagan una prueba vaya a compre sus frutas sus verduras lávelos como usted los lava normalmente y luego en un bowl con agua de echa una gotica sacan sácale bastante espumita y vas a echar tus vegetales después de haberlo supuestamente lavado y vas a notar como el agua que ya supuestamente habían lavado tus vegetales y tus frutas va a quedar con mucha suciedad y las personas lastimosamente se están llevando eso a la boca y por eso vienen problemas de parásitos problemas de bacterias y bastantes complicaciones intestinales en los seres humanos porque señores ustedes que creen que la fruta cuando la arrancan de donde viene que la meten en alguna cosa hermética donde no se van a contaminar eso cuando llega lo tiran al piso pasan por los mercados donde todo el mundo pues no vamos a entrar en materia de eso pero a veces es necesario saberlo entonces tienes que hacer la higiene y este detergente pues al ser hecho a base de ingredientes naturales pues te va a ayudar muchísimo a no intoxicarte porque entonces no ay Jaime pero esto es espuma eso es jabón pero hecho de ingredientes naturales lo puedes hacer con toda confianza incluso en la etiqueta está estipulado que es para ese uso dice para la verdad frutas y vegetales así que yo los invito a que utilicen ese producto ahora yo les doy otro dato Juan eso lo hago yo ahora eso lo dice la etiqueta y nada por el estilo entonces no van a decir que es que hay me dijo yo lo hago no estoy mandando a ninguno y sé que otros socios míos también lo hacen pero no porque yo lo mandé ojo a eso bien yo a veces lo utilizo hasta para bañarme cuando se me acaba el jabón si yo lo uso para bañarme sabes por qué porque está hecho de cítrico vitamina c y resulta que la piel de nosotros entre más vitamina c le pongas pues va a estar más humectada más brillante más hidratada así que al no ser tóxico pues yo lo utilizo y les doy un tips para las personas que usan desodorante y se les pega el desodorante en las axilas con una gotica te va a retirar todas esas impurezas automáticamente de las axilas eso y muchas otras para limpiar las áreas de las mascotas y es súper económico así que te va a ahorrar dinero tanto en agua como en la compra de este tipo de detergente tenemos lo que son la línea de detergentes para lavar pues la ropa aquí tenemos el detergente líquido que es un producto fantástico también hecho con ingredientes naturales va a eliminar lo que son manchas complicadas miren hay muchas personas que les gusta utilizar el detergente líquido porque porque hay es que se no me daña la lavadora este pues obviamente te va a ayudar a no dañar la lavadora pero adicional te va a ayudar a que tampoco te dé problemas pulmonares como anérgicos muchas veces las personas normalmente o más frecuente con los niños dice pero es que el niño se me está enfermando mucho es que el niño se me está enfermando mucho y yo lo estoy cuidando y yo le doy su vitamina c y es que yo lo cuido yo no lo saco en la noche no lo dejo me saceré no le hago cambios bruscos de temperatura pero resulta que están utilizando ciertas líneas de detergente que aunque sean líquidos tienen una serie de químicos que son muy agresivos y resulta que esos químicos quedan en la ropa y el niño va aspirando o sea que el niño lleva el veneno en la propia ropa y por eso los niños se están complicando así que cuando ustedes quieran llegarle a una madre si a que utilice esta línea de productos y vean que tienen hijos pueden tocarle por ahí toque la puerta por ahí y con esto vas a cuidar a los niños no se te van a estar enfermando porque el veneno está en los detergentes ahí tienen unos químicos muy muy agresivos y este producto carece de todos esos químicos así que al ser de ingredientes naturales vamos a evitar lo que son las alergias respiratorias así que es importantísimo que lo utilicemos sirve muchísimo para las prendas para bebé y para lo que son manchas complicadas tenemos nuestro suavizante también hecho con ingredientes naturales con una fragancia de flores blancas muy muy leve no es no es así penetrante sí y tiene una fragancia que perdura mucho más que los otros quedarnos por ahí ahora no quiero decir que nosotros no no suavisen la ropa no no todos suavisan la ropa y todo eso pero tampoco tenemos esos químicos los demás contienen como un sebo que se adhiere la ropa y te queda la ropa así como con un sebo así horrible una sensación bastante incómoda con esto no te va a suceder y créeme que es muy muy económico porque tiene una concentración muy poderosa y solamente hay que utilizar una mínima cantidad para cada lavada y también pues tenemos nuestro detergente en polvo que hace más de 200 lavadas tampoco tiene químicos está hecho a base de ingredientes naturales tiene lo que es caña de azúcar bicarbonato de sodio aguja de pino muchos ingredientes naturales que van a ayudar a limpiar la ropa de forma natural mire también contiene coco y eso también recuerden que el coco el jabón de coco hay gente que usa jabón de coco pues ya no tiene que estar comprando jabón de coco con este detergente te va a rendir muchísimo y para las personas que me dicen ay no pero es que yo nada más uso de detergente líquido porque a mí no me gusta el polvo porque el polvo me daña la lavadora pues no con este detergente cuidas tu ropa cuidas tu salud cuidas el medio ambiente porque nuestros detergentes son ecológicos y cuidas tu lavadora cuidas tu lavadora porque al ser concentrado al no tener rellenos pues no te va a dañar tu lavadora ahora les voy a decir algo para que sepan pero también te va a ayudar a cuidar tu bolsillo porque como es rendidor como es rendidor te va a durar mucho tiempo imagínate mucho tiempo sin comprar detergente solamente imagínate cuántas veces compras detergente en tu casa ahora imagínate durar cierta cantidad de tiempo sin comprar crees que el bolsillo no te va a aliviar pues yo creo que sí ahora les voy a dar un dato para los que quizás no desconocen esta información los detergentes tradicionales si los detergentes tradicionales hay que utilizar cantidades exageradas por eso no rinde que tiene que usar unas cucharadas así con este no pues utilizamos una cuchara que la trae si una cucharita dosificadora muy mínima y la gente me dice Jaime pero cómo es posible que tú me vengas a decir que con esa cucharadita yo voy a lavar una carga completa pues sí pero si no me crees no me creas utilízalo y verás que no te estoy diciendo mentira y te vas a quedar sorprendido si para los que no han utilizado te vas a sorprender cuando ves el resultado ahora les voy a decir nos habían estado engañando toda la vida ahora yo digo nos estaban pero todavía hay gente que siguen engañando con qué con los detergentes tradicionales porque entonces cuando ven esta cajita dice ay pero son 2.8 kilos pero yo compro una bolsa de 6 de 7 kilos y eso trae muchísimo bueno le voy a decir una cosa los detergentes tradicionales esos que venden así exagerados le voy a decir el 5% de esa cantidad que usted está comprando se es solamente el detergente es el ingrediente activo del detergente solamente el 5% el otro 95% de esa cantidad ese volumen que están vendiendo son simplemente rellenos entre los químicos que le colocan y adicionales a eso tiene añadido icopor y cartón molido ellos agarran el icopor y el cartón y lo muelen y lo mezclan con ese 5% del detergente más los fosfatos que utilizan para que te haga una abundante espuma y te están engañando porque solamente están vendiendo un 5% de detergente y el otro es cartón y el copor molido ahora si no me cree cuando usted le hace mantenimiento a su lavadora en la parte de abajo va a encontrar como una 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 mezcla una masa entre grisosa si toda gris todo así enchumpada pues le voy a decir algo agarre varias cajas de cartón métalas en agua déjela ahí un día dos días y regrese bote en el agua y se va a dar cuenta que es la misma masa que le sale de la lavadora es la misma masa que va a encontrar ahí pues es cartón molido lo que usted está teniendo ahí y eso se va acumulando debajo de tu lavadora y te la va a dañar te va a dañar tu transmisión que te sale creo que más cara que la lavadora entonces aquí vas a cuidar te vas a proteger hasta tu lavadora porque no tenemos ese tipo de residuos así que este es un producto estrella este es un producto que no puede faltar en tu casa no puede faltar este producto en tu casa te lo digo porque si no no estás haciendo nada y no estás ahorrando dinero y te estás perdiendo de una experiencia maravillosa este producto que da una experiencia maravillosa en el hogar porque la barco de este producto es impresionante bueno este producto no está en colombia no voy a hablar de él pero son unas esponjas que tenemos tampoco estas pero también son muy buenas esto tampoco esto tampoco si un momentico están rayando la pantalla así que por favor si vayan a ver quién es si es alguien que está en la sala para lo saquen si es que te está aquí haciendo algo o a lo mejor fue alguien que de pronto está en el celular y quizás pues va a darle a la a la a pasarla y se le y rayó hay que desactivar la opción de rayar bueno quiero hablarles ahora de un producto que tenemos en colombia y que hay personas que no le prestan atención yo no entiendo cómo no le prestan atención a este producto si es un producto que señores con este producto hacemos maravillas maravillas y créanme que si ustedes quieren ver esa maravilla tómenselo señores quien prueba este producto queda matriculado queda matriculado el puertín miren amigos si ustedes no lo han probado no vas a poder dar testimonio de nada no vas a tener poder de convencimiento con las personas pero cuando tú lo utilizas y sientes los efectos en tu cuerpo olvídate la emoción te embarga y la gente se va a antojar la gente lo va a querer tomar mira este producto te va a ayudar a reducir la grasa en el cuerpo mira el puertín atomi ayuda a descomponer y eliminar las toxinas corporales que contribuyen el aumento de peso pero adicional a esto que esto es un 4 en 1 atención esto es un 4 en 1 para cuando te encuentres con alguien que diga ay es que estoy tomando el live de no sé qué el no sé qué live o no sé qué live bueno listo ahora le voy a decir esto es un 4 en 1 mientras en otras compañías te toca hacer otra cosa y te voy a mira mejora la digestión alivia malestares estomacales equilibra lo que son las bacterias en tu estómago e intestino ayuda al cuerpo a digerir comidas pesadas te ayuda a desintoxicar el hígado te ayuda a desintoxicar los riñones y como tal vez intestino te estoy hablando del colon y adicional a eso te ayuda a mejorar a reducir la grasa entonces vamos a resumirlo vamos a resumir y es más que un 4 en 1 pero miren miren vamos a contar hígado riñones estómago colon grasa tenemos un 5 en 1 por 115 mil pesos usted para hacerte para hacerse esta limpieza de su cuerpo en cualquier otra empresa tiene que comprar como 5 producto que lo está llevando a gastarse 450 500 550 mil pesos aproximadamente y aquí con un solo producto usted va a tener resultados impresionantes miren lo que dice aquí contiene antioxidantes y sus propiedades antibacterianas protegen tu cuerpo de bacterias dañinas también puedes usarlo como tónico o spray facial miren esto o sea es que la gente a veces no sabemos ni lo que tenemos porque no lo utilizamos para spray facial o tónico para tratar afecciones leves provocadas por el acné esta no se la sabía casi seguro más de uno no se la sabía no se lo sabía tiene propiedades antiinflamatorias Jaime disculpa que te interrumpa háblanos un poquito más acerca de la preparación para aplicárnoslas cuando hay acné ya vamos para allá claro que sí ya vamos para allá bueno te va a ayudar a aliviar lo que es el enrojecimiento la hinchazón y otras irritaciones como el dolor causado por las atenciones inflamatorias de la artritis te puede ayudar a prevenir el envejecimiento causado por el daño solar te ayuda a reducir los niveles de estrés porque te ayuda a regular el sistema nervioso te mejora la calidad de sueño ¿sí? ¿por qué? porque promueve la producción de melatonina y también reduce el colesterol y controla lo que es el azúcar en la sangre también tiene beneficios a nivel óseo o sea en los huesos y previene todo el daño de los radicales los radicales libres en otras palabras como dice aquí el puer ti es un excelente sustituto de las bebidas azucaradas ya no más bebidas azucaradas mis queridos amigos no más ¿cómo se toma este té? importante que lo tengan en cuenta ¿vale? sí quiero que lo tengan en cuenta y estén muy atentos a esto y nos vamos a cometer un error este té es demasiado concentrado y aunque son unos sobrecitos muy pequeños solamente esa porción que trae tiene un poder de 33 tazas de té y es tan concentrado que si te lo tomas puro vas a sentirlo entonces no se toma con una tacita de té normal o una tacita de café no, no funciona así, tengan mucho cuidado ¿sí? ¿qué vas a hacer? importante el dato no se va a diluir en agua fría nunca intentes diluirlo en agua fría lo puedes diluir en agua caliente o en agua al clima ya yo he hecho la prueba la he hecho y en agua al clima se disuelve ¿vale? pero si tú quieres pones un poquitico de agua a calentar no a hervir, solamente a calentar y cuando se caliente le aplicas el sobrecito lo revuelves y vas a tomar una botella ¿sí? de un litro o medio litro ¿sí? mínimo mínimo medio litro o un litro y vas a añadir ese té ahí y la vas a rellenar de agua ¿vale? agua al clima si quieres o aguita fría pero ya lo diluiste ya después que lo diluiste lo vas a aplicar hasta el litro de agua o hasta el medio litro de agua y te lo vas a ir tomando durante el día simple y sencillo no tienes necesidad al diluirlo en el medio litro o en el litro de agua pues vas a tener un sabor pues no desagradable sino un sabor neutro ¿sí? es un sabor que es tolerable es bueno pasa sabe a té a hierbas no es desagradable no es amargo porque ya lo ligaste con agua pero si lo tomas puro sin ningún añadirle agua pues vas a sentirlo un poquito amargo y es muy fuerte y la idea es que como él te va a ayudar con el colon entre más agua le apliques pues mejor efecto te va a hacer a nivel intestinal porque el agua te va a ayudar a evacuar mucho más fácil entonces es importante que lo tomemos de esa forma porque así van a tener un mejor rendimiento del producto y hay gente que me pregunta bueno sí pero chévere lo que tú estás diciendo pero pero y los resultados esperes un momentito que yo vine armado yo vine armado hoy como dicen por ahí hasta los dientes y les voy a mostrar él venía con toda la de la ley si les voy a mostrar porque es que no y si me dicen por ahí yo estoy más contento que que cachaco en playa como decimos nosotros acá en la costa si los del interior es el propio atomiano es el propio atomiano los del interior cuando vienen por acá ellos son felices en la playa son contentos entonces miren esto o sea es que cuando uno cuando uno empieza a tener los resultados o sea como como no o sea miren hace dos meses esto tiene dos meses o sea en solo dos meses yo he tenido un cambio impresionante y por eso me puse la misma camiseta hoy que tengo en la foto para que me diga es decir eso fue un montaje eso fue esto solo no miren miren estoy tal cual como estoy en la foto miren tal cual me voy a acercar un poco más no estoy presumiendo mi cuerpo me voy a creer ahora está fortachón miren o sea sin gimnasio es algo detectible mi amigo es algo inútil miren miren sin gimnasio aún apenas empecé una rutina de ejercicio en mi casa no estoy yendo a gimnasio todavía una rutina sencillita en mi casa de 20 minuticos que son suficientes que cualquier persona lo puede hacer y la hago mientras estoy pronto haciendo un contenido en el celular para compartirlo con ustedes ahí quizás estoy haciendo mis movimientos abdominales y después hago mis movimientos de flexiones y listo eso es todo lo que estoy haciendo pero miren que no es mentira lo que me estoy diciendo o sea es obviamente acompañado de una buena alimentación hay que tener una disciplina porque de nada sirve que tú estés tomando un producto y no acompañes una buena alimentación ahora enfócalo no en querer bajar de peso no enfócate en sentirte mejor es que yo me quiero sentir mejor es que yo quiero que mi salud esté bien y la bajada de peso va a venir por añadidura entonces si tú te enfocas es que en la bajada de peso es que voy a bajar de peso no porque si empiezas a bajar de peso empiezas a hacer locura entonces yo o sea créanme o sea tengan los resultados y esa foto yo la publiqué en mis redes sociales y ya tengo más de cinco puertines encargados miren de personas que nunca en mi vida me han preguntado yo que estaba haciendo entonces los que menos yo creía ya me encargaron puertines eso se llama buenas noches buenas noches qué pena interrumpir te habla Claudia Rueda voy conduciendo estoy en Miami un saludo para todos quería hacerte una pregunta si uno toma el emojín yo acabé de salir de una cirugía hace un mes me fue muy bien con el emojín ahí les comparto tuve una cirugía de columna cervical vean que es una bendición y producto de emojín los resultados fueron inmediatos para mí si yo quiero bajar de peso porque por salud lo debo de hacer y estoy tomando el emojín cómo cómo lo puedo tomar cuál sería como el pronto ustedes que han tenido más conferencias yo realmente hace muy poco estoy escuchando las conferencias de pronto alguien que sepa cómo tomaría el té junto con el emojín porque ya encargué otras tajas ok perfecto no hay problema gracias tranquila tú puedes mezclar tranquilamente el emojín con el puertí y créeme va a ser una bomba en tu cuerpo o sea pero pero una bomba beneficiosa vale no hay ningún problema tú puedes tomarte tu tu no sé si le tomas el emojín la papeleta en ayunas hay personas que se lo toman en ayunas puedes tomarlo si quieres en ayunas y enseguida te preparas tu tu botellita de tu solecito de puertí lo echas en tu botellita de agua y te lo vas tomando en el transcurso de la mañana o del día si te lo quieres tomar y enseguida te lo tomas pues yo por lo general voy llevando y como yo tomo mucha agua entonces tengo mi botellita de puertí hasta que me lo tomen y después sigo tomando agua ahora si les digo si ustedes quieren bajar de peso quieren bajar de peso tienen que tener disciplina con la alimentación o sea tenemos que bajarle a las bebidas azucaradas tenemos que bajar a las harinas porque definitivamente los carbohidratos son los que nos afectan muchísimo en lo que es el peso si se acumula demasiada grasa el exceso de harinas en el cuerpo pero el puertí te va a ayudar muchísimo y si estás trabajando con el emojín pues va a activar mucho más rápido tu metabolismo y va a ser más acelerado ¿vale? gracias muy amable buena noche con mucho gusto bueno entonces fíjense esa es una forma de vender sin vender yo utilizo mi producto ahora ay es que yo no compro el producto porque es que Atom y a mí todavía no me está pagando ¿qué tiene que ver eso? eso no tiene nada que ver ¿por qué? porque aunque Atom no te esté pagando pues igual tú vas a seguir cepillándote los dientes tú vas a seguir lavando la ropa entonces ¿qué prefieres? ir a Arcel a otro a otro supermercado o mejor lo compras en tu propia tienda o sea yo creo que lo más lógico es que yo lo voy comprando en mi tienda yo no tengo ya porque estar comprando en otra tienda entonces ¿qué más tenemos en la plataforma de 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 Colombia? mire ¿qué más tenemos? voy a seguir compartiendo otro poquito ¿sí? porque tenemos más productos ahí les compartí la línea de hogar un poquito para que la tengan en cuenta ahora tenemos otras líneas de productos muy importantes permítame un segundito voy a compartir la pantalla permítame un segundo bueno ya les compartí ahí mi imagen y bueno ya cuando no tiene resultado uno presume pero sin resultado no presume entonces empiecen a utilizar los productos que esa es la esa es la primera parte los productos utilicen los productos de su tienda si quieres si quieres si quieres que alguien utilice un protector solar pues como vas a llegar tú con la cara quemada por el sol y hay personas así existen hay personas que intentan vender un producto así de esa forma no que tengo esta pasta que es buenísima porque tiene proponio y té verde y desinflama las encías y de pronto tú con la encía inflamada entonces ay pero tienes una pasta que no te creen no te creen si entonces tenemos esta maravillosa pasta que déjenme decirme esto es esto es una boca viene así para que nos haya decirlo que no ha mostrado ningún producto seguramente entonces nos viene y está hablando señor mire aquí vamos voy a hablar porque tengo producto aquí mire viene así cuatro cuatro de estas en esta cajita que valen veintiún mil pesos o sea esto es un regalo esto es un regalo veintiún mil pesos cuatro pastas dentales que te van a ayudar ¿a qué? a desinflamar las encías te va a ayudar a eliminar la placa ¿sí? y tiene efecto antiplaca porque si no tienes placa te va a ayudar con un efecto antiplaca te va a ayudar a prevenir caries es impresionante mire yo les garantizo que cualquier persona que está utilizando juiciosamente esta pasta cuando va al odontólogo a toda la persona que utiliza esto el odontólogo le va a decir ¿tienes una molubera higieneral? oye no tienes caries y a ellos se les hace extraño claro se les hace extraño porque están quedando sin chamba con nosotros ¿verdad? están quedando sin trabajo entonces a veces como que no sí esta pasta es impresionante y no le estoy exagerando ¿sí? tiene un efecto preventivo para la acumulación de lo que es el sarro y ayuda muchísimo a eliminar el mal aliento hay gente que esto no me lo cree pero utilícela utilícela porque ya dicen uy pero eso es como mágico no este tipo si es mentiroso mire es tan poderoso el efecto del mal aliento que de tanto utilizarla cuando usted se levanta en la mañana no va a tener pues obviamente ese olor tan pesado que ya tenías antes te lo garantizo utilízala juiciosamente y verás entonces el extracto de propóleo es importante que sepamos que es el extracto de propóleo voy a hablar un poquito de eso el extracto de propóleo es un líquido pegajoso que utilizan las abejas en la entrada de las colmenas ¿qué hace o qué efecto tiene este propóleo? este propóleo hace un efecto antibacterial es un antibiótico es el antibiótico natural más potente del mundo eso evita de que bacterias y virus ingresen a la colmena y contaminen la miel porque ellos necesitan mantener la miel en perfectas condiciones a la reina de la colmena entonces ese líquido ese propóleo ese efecto antibacterial y de de lo que les acabo de comentar es lo que tenemos nosotros en la pasta ¿sí? entonces eso te va a ayudar ¿a qué? a evitar que te que te invadan bacterias virus y dicen dicen que la boca del ser humano contiene más bacterias que un hospital no lo he dicho yo los que saben los médicos y los científicos entonces con esto se te van a acabar problemas estomacales o hay personas que tienen una mala higiene con pastas que definitivamente si te lavan los dientes si te los lavan si es verdad te los corroen te los lavan si por lo que tú quieras usar pero no está matando bacterias esas bacterias te las estás tragando y te están haciendo daño si hay personas que ay me cayó mal la comida no tú mismo te estás haciendo daño y entonces es importante que utilicemos esta pasta porque tiene lo que es el extracto del propóleo que te va a evitar cualquier tipo de infección y el té verde si el té verde que es un antiinflamatorio entonces tenemos y también tiene efectos antibióticos los dos tienen efectos antibióticos pero este te va a ayudar a desinflamar mejora tu sistema inmunológico y tiene el efecto para la eliminación del mal aliento estos son los dos ingredientes principales pero en realidad la pasta contiene muchos más ingredientes que van a ayudar a tu salud oral la persona que la prueba queda matriculada es impresionante luego tenemos el cepillo dental el cepillo dental Atomy a diferencia de los demás cepillos pues también tiene efectos antibacteriales que tiene tiene algo muy especial tiene cerdas que son muy suaves y flexibles pero que al mismo tiempo tienen un efecto muy penetrante entre los dientes que ayuda a eliminar todas las impurezas que tengamos entre ellos a pesar de ser tan suaves tú vas a creer que es muy suave que no te va a limpiar pero no al contrario dale porque te va a limpiar muy bien los dientes tiene un mango de muy fácil agarre el liso para evitar de que se le peguen las bacterias en las cerdas este 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 cepillo es muy especial y mira lo que dice aquí el mango no tiene caucho para evitar que se le peguen las las bacterias y es cortado con diamantes y es ecológico yo no sé si ustedes han visto los cepillos dentales tradicionales por ahí y normalmente tienen mango como en caucho y se le acumula como una costrica blanca o a veces de color café mis queridos amigos déjenme decirles que usted deja por lo general la gente deja el cepillo en el baño ¿verdad? y cada vez que usted baja la taza salen bacterias y se van a ir directo al cepillo y como tiene mango de caucho ese ergonómico tan que te es cómodo para tus manos no lo que estás acumulando bacterias en el mango del cepillo pero no solamente en el mango de tu cepillo en las cerdas también se acumulan las bacterias pero antes de hablar de las cerdas vamos a hablar de la cabeza redondeada y fina que tiene el cepillo eso va a facilitar el cepillado y te va a ayudar a alcanzar las áreas más difíciles de tu boca sin maltratarte ni lastimarte encías ni ninguna parte de tu boca es muy muy cómodo este cepillo para llegar a todas las partes de la boca y adicionar a esto pues tenemos efectos antibacterial en las cerdas porque tienen un baño oígase esto de nanopartículas en polvo de oro nanopartículas en polvo de oro sí así como lo oye oro oro de 18 kilómetros ¿por qué? porque el oro es antibacterial no se le adhieren las bacterias ahora no vaya a creer ahora que usted va a salir corriendo permítame aquí a comprarse no sé cuántas cajas de cepillo entonces los va a empezar a fundir para sacar un lingote de oro y después ir a venderlo no funciona así sí porque es que nosotros latinos tenemos a veces la mente enseguida volando ¿verdad? entonces para evitar que vayan a estar pensando en esas cositas yo les voy diciendo enseguida ¿sí? esas cerdas o esas nanopartículas de polvo de oro son precisamente para evitar que cuando tú vas en la taza y dejes un cepillo en el baño las bacterias que llegan ahí no se adhieren ¿sí? sino que tú simplemente lo reflejas la agüita y si algo quedó ahí se va a salir entonces normalmente tú tienes tu cepillito ahí en el baño y tú vas en la taza no sé cuántas veces y llegó otro y también hizo lo mismo y bajó la taza y llegó otro y hizo lo mismo y bajó la taza y después vienes tú y le echan una pastilla y haces y resulta que te llevaste toda esa bacteria a tu boca ustedes me disculpan si de pronto hay alguien que está cenando por ahí me disculpan pero la verdad entonces después vienen las complicaciones estomatales las bacterias la cuestión y resulta que tú mismo con el cepillo te estás envenenando entonces con este cepillo que además está prácticamente que regalado en Atomisa es que un cepillo con esta tecnología en Colombia está más o menos en unos 25 mil o 30 mil pesos un cepillo uno y en Atomis si tú eres afiliado de Atomis te va a salir en 4 mil 500 pesos o sea 4 mil 500 pesos para no llevarte a la boca lo que lo que sale de la taza cada vez que tú lo bajas no esto está regalado esto es un regalo señor esto es un regalo y esto es un cheque al portador porque el que prueba este cepillo existen personas de personas que salen con el cuento no es que a mí me gusta la cerda que me rente duro bueno ya no te pongas a pelear con nadie si no le gustó el cepillo recomienda de la pasta y listo y si no le gustó la pasta recomienda de la lavatraste y si no le gustó el lavatraste recomienda el detergente para que ahorre plata pero por algún lado lo agarra y entonces para poder agarrar a una persona quiere que usar los productos tú tienes que usar tus productos si tú no usas tus productos no estás haciendo nada estos son los caminos champú herbal acondicionador herbal tónico para el cuero cabelludo y el tratamiento herbal con eso y si lo acompaña oígase bien de emojín o de sao palmeto a usted le va a salir pelo hasta que usted menos cree ok ojo les doy el dato puedes acompañarlo de sao palmeto o emojín y la aceleración de salida de cabello en donde no tenías es impresionante cabello fuerte brillante yo no me cambio por nada yo tengo cabello ahora mismo y yo no tenía prácticamente cabello ya vieron mis fotos al principio y así se hace este negocio tan simple y sencillo y si hablamos de la piel ni les cuento porque yo con mis productos de la piel no quiero ofertas ni tengo tengo mi mi set que lo utilizo todas las noches aquí tengo otro este tan nuevecito pero no lo he utilizado porque todavía tengo ya mi de fame siempre lo estoy utilizando tengo cinco productos aquí que es mi mi tóner mi tónico luego mi contorno de ojos y todo esto lo utilizo yo contorno de ojos luego mi esencia luego utilizo la noción y después la crema hidratante son cinco productos que yo tengo aquí y a mí me ha cambiado la piel impresionante usted puede buscar videos míos del año 2020 cuando estábamos iniciando Atomy y mi piel si yo tengo todo aquí hombre es que se me estaba olvidando es que yo tengo testimonio por todos lados permítame un segundito les voy a mostrar miren tienes que ser producto el producto es que si no eres producto el producto no llega a ninguna parte miren esto para tú o sea poder mostrar a la gente tú tienes que mostrarle lo que tienes o sea y el resultado que estás teniendo entonces yo con mi piel ha sido una evolución impresionante la evolución que yo he tenido y permítame un segundito dónde está dónde está esa foto no me digas que no la tengo aquí como es posible bueno son las ocho ya ya me estoy robando el tiempo permítame un segundito a ver aquí creo que tengo esta por aquí bueno sí voy a mostrarles esta no es la que yo quería pero se las voy a mostrar miren con la piel claro obviamente primero utilizo mis cuatro pasos ¿sí? mi set de cuatro pasos si ustedes quieren utilizar solamente la espuma la utilizan y el esfoliante lo utilizan una vez por semana ¿vale? pero la espuma sí diario la espuma es a diario entonces miren el cambio que he tenido ahí yo tenía creo que eran 34 años aproximadamente ¿sí? y hoy tengo 41 y yo digo no pues prefiero a 41 allá me veo miren cachetón miren el color de mi piel y allá estaba en un espacio abierto de día en un estadio y miren la piel como se me ve la oscuridad en mi piel yo tenía muchas manchas y hoy en día mi piel se ve radiante hidratada no tengo manchas ¿sí? para lo que yo tenía antes o sea era impresionante el cambio que yo he tenido con los productos de la piel te ves más joven ahora Jaime ahora te ves más joven totalmente la piel la piel que tenías antes se veía una piel cansada agotada sin brillo y mírate ahora tiene la piel lo sana y con un brillo natural totalmente así es completamente ¿qué utilizo yo? pues el set de cuatro pasos pues yo utilizo más que todo es la espuma limpiadora el gel esfoliante como lo dije una vez por semana pero yo todos los días me aplico mi espuma ¿sí? y luego de mi espuma me aplico el de Fein ¿sí? y bueno cuando voy a salir obviamente ya cuando voy a salir utilizo mi bloqueador mi BB Cream también lo utilizo y me mantengo cuidando mi cabello mi salud mi piel ¿sí? y ahora pues obviamente mi cuerpo estoy trabajando entonces ¿cómo no crees tú que a la gente le va a llamar la atención si tú estás teniendo un cambio con lo que estás utilizando? es simple con lo que tú estás utilizando y ya la parte del liderazgo la complementas ¿con qué? con la educación miren yo soy defensor de la educación tengo tantos contradictores por no decir otra palabra pues encuentro la educación que dicen que eso no sirve para nada pero yo he hecho una investigación y los líderes más grandes de todas las compañías de network marketing y empresarios a nivel mundial en negocios tradicionales han tenido una preparación una transformación personal si usted no tiene esa transformación personal puedes llegar te va a costar un poquito más pero puedes llegar y cuando llegues vas a estar como mosca en leche como te dije hace un rato o sea no vas a poder entonces yo digo bueno ¿cuántos testimonios tengo yo mismo? o sea de mí mismo mira cuántos testimonios ya tengo esto no fue de la noche a la mañana pero como queremos lo más bonito es que como ya tú eres producto del producto tú hablas con toda seguridad y estás dando prueba al mostrario de todos los efectos que hacen los productos y eso es lo principal esa es la base principal de este producto así es completamente listo eso es todo eso es todo todo tiene que ser un conjunto ¿sí? de cosas o de cualidades características que vamos a ir engranando en el camino no es de la noche a la mañana es paciencia si de todas maneras te vas a seguir lavando los dientes toda la vida si vas a seguir lavando la ropa si Atomi no te está pagando sigue usando los productos y de todas maneras los vas a seguir utilizando no es mejor utilizar los de Atomi que son más económicos te van a rendir más vas a ahorrar dinero y los puntos se están acumulando y el riesgo que corres el riesgo que corres es que algún día te paguen una comisión pero si tú te vas a comprar a la otra porque es que ay es que mi Atomi no me está pagando nada y y te vas a comprar a la otra allá no corres ni el mínimo riesgo así de que te paguen una comisión aquí por lo menos algún día te pueden pagar una comisión pero en la otra ni de broma entonces como dice un amigo mío Jaime que lo peor que te puede pasar en Atomi es que te paguen una comisión totalmente te das cuenta el riesgo que puedes correr aquí es que te paguen una comisión cuando algún día pero y dime tú qué riesgo corres tú o qué opción tienes tú de seguir comprando en otro supermercado qué opción tienes de que algún día te paguen una comisión no existe entonces la gente a veces es en venganza es que no me te estás haciendo daño tú mismo es que Atomi no me está pagando pero si no has trabajado no tienes paciencia no eres producto en producto ¿cuándo te van a pagar? entonces es simple y sencillo o sea ves haz una lista de tu casa como cuando vas para el supermercado necesito esto necesito esto necesito esto y matrículate en Atomi o sea tus productos de la casa tienen que ser de Atomi y si tienes la posibilidad de traer productos de Estados Unidos puedes hacerlo contátate con tus líderes de allá para que ellos te ayuden si tienes líderes en Estados Unidos entonces primero lo que tienes en tu plataforma si reemplaza los productos de tu casa ay para mí no tengo plata para reemplazarlos enseguida uno por uno si tú puedes ir comprando uno por uno esto mismo te obliga a que tú compres nada o con cantidades tú compras lo que necesitas cuando necesitas entonces tenemos muchos productos yo podría quedarme hablando aquí de productos porque tenemos línea de belleza ya tenemos la línea de salud porque ya tenemos varios productos de salud aquí tenemos el noni fermentado que es espectacular tenemos el gel de manzana que si quieres adelgazar también puedes con el gel de manzana tiene un efecto tremendo para la pérdida de grasa de peso si no te gusta el té porque es muy complicado porque tengo que prepararlo cómprate el gel de manzana que son unos sobrecitos que es una gelatina de manzana entre agridulce muy sabrosa y que te va a disparar el metabolismo impresionante ese es un producto magnífico lo tenemos en Colombia lo tenemos en Colombia magnífico ese producto si tenemos la línea de belleza cuatro pasos de fein absolute por ahí tengo un absolute por aquí tengo mascarillas miren yo hasta mascarillas me pongo hay gente que dice bueno y este se volvió loco ahora ahora hasta se maquilla y no se que miren le tengo mis mascarillas porque no uno está saliendo aquí en pantalla y lo invitan a uno a salir también chévere miren y entonces ya como uno está saliendo a dar presentaciones pues también tiene uno que verse chévere entonces ah no el puerto es buenísimo llega uno con el cipote barrigón me vieron como estaba yo yo no puedo salir así o sea me puede Atomi me puede demandar o sea me pueden demandar este ahí me tiene una cosa es verdad es que si yo salgo así me pueden demandar crean creanme o sea unir este tipo de que está hablando o ese pipón que tiene y yo decir uy que barriga tan fe o sea como es posible que yo estuviera así no 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 amigos si vas a una fiesta y es tu mujer te agarra el brazo y no te quiere soltar pero si te ve barrigón te suelta que cualquiera si no le prestan atención a uno no le prestan atención a uno porque está uno barrigón no no puede ser así yo dije no 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 esto no puede seguir así yo voy a a a ponerme bien chévere porque no o sea como esa cosa o sea no no y se la vuelvo a dejar aquí no yo estoy muy contento muy contento con el resultado entonces si yo soy yo voy a dar presentaciones en muchas partes ya me invitan a seminarios y todo yo no puedo andar en eso o sea parece que estuviese como embarazado que pena no pero yo no me voy a darle pena verdad no tiene que mostrar porque esa es la realidad sí pero hay un resultado hoy y lo que me falta porque estoy me dan dos meses apenas van dos meses van dos meses y ya empecé a hacer ejercicio me va a poner miren más elegante ojo cuidado miren aquí tengo mi mascarilla Jaime ¿me puede dar tu testimonio del puerti? sí sí señor Adori con el puerti y la comida para los que deseen yo les puedo regalar el plan de alimentación los voy orientando para que vayan también pues acompañándolo de una buena alimentación entonces tenemos de todo o sea tenemos de todo miren yo tengo aquí el jabón de manos que también es espectacular natural se dice que va a venir una enfermedad más adelante que es con la piel de las manos porque después de la pandemia las personas ya quedaron con la manera de utilizar el gel antibacterial y lavándose las manos a carreticos pero están utilizando jabones que son muy agresivos con este jabón te va a ayudar muchísimo es natural no te va a agredir tu piel y yo lo uso para bañarme también porque es fantástico los productos de Atomi son fantásticos y hasta los frascos son de excelente calidad bonitos cuando usted compre un frasco de esto no van a querer botar porque son de excelente calidad Atomi tiene calidad en sus empaques en sus productos con unos precios asequibles que yo sé que a muchas personas les van a ayudar pues el primer paso que da una persona cuando entra Atomi es ahorrar dinero en su casa cuando usted lo estén invitando a esto porque lo están invitando a que ahorre dinero en su casa y eso sí que es muy importante porque es una ganancia muy muy interesante quizás las personas no estén interesadas en un negocio o en ganar más dinero pero de lo que sí estoy seguro es que están buscando tener un ahorro en su casa así que tú le puedes brindar un ahorro antes de mostrarle el negocio a la persona ofrécele un ahorro en su casa salud y ahorro estoy seguro que la persona le va a llamar la atención cuando le diga te ayudo o yo te enseño y te ayudo a que ahorres dinero de lo que te gastas mensualmente en el mercado de tu casa cualquier persona enseguida se pone así como así porque la gente está buscando ahorrar dinero y más en lo que es obligación esa es una forma de contactar y para eso debes entrar a la plataforma mirar todos los productos que hay saber hacer las compras porque si no aprendes a hacer las compras no vas a poder utilizar saber hacer las compras ubicar que centros de educación tienes en tu ciudad si los hay para que te salgan gratis los envíos y para que te capacites con ellos y luego empezar a utilizar los productos y empiezas a tener testimonios de ti mismo y créeme que con solamente publicar las fotos de tus testimonios la gente te va a preguntar ¿y tú qué estás haciendo? ya listo vuélvanse expertos en que la gente les pregunte ¿a qué te dedicas? ¿cómo lo hiciste? punto y se acabó cuando ustedes se vuelvan expertos en que la gente le haga esas dos preguntas y ahí cierran el negocio no es más no es más entonces tenemos ya para resumir listo ya con unos cuatro productos tres, cuatro productos tenemos la línea de belleza la línea de cuidado personal donde tenemos obviamente los chapúes acondicionadores protectores solares jabones pasta dental cepillo dental y tenemos la línea de hogar ¿sí? la línea de hogar que es donde están los detergentes suavizantes lavatrastes y la línea de alimentos que es donde tenemos nuestro maravilloso café que también es ese cafecito que se toma una tacita que ha enamorado ¿sí? el café y tenemos nuestro maravilloso puerti así que mi querido amigo la gente anda buscando como loca para bajar de peso o para estar mejor del colon la gente anda del colon señores fatal del hígado ni se diga la gente come muchas cosas tóxicas y los riñones peor entonces usted con un solo producto puede ayudar a una persona a mejorar todos esos órganos así que les deseo una feliz noche gracias por la invitación me extendí un poquito pero bueno es que uno se emociona tanto con esto que quiere irse de largo y bueno creo que las personas todas están aquí eso quiere decir que están emocionados aunque no hablan las cámaras pero están ahí atentos y de verdad que para mí es un honor estar compartiendo con ustedes aquí en Yo Opino agradeciendo de verdad la invitación y es un honor para mí estar aquí recibiendo esta invitación aquí voy a estar cada vez que ustedes así lo dispongan con mucho gusto yo saco de mi tiempo para venir a compartir con más personas cada día más con todo mi corazón ahí les sigo compartiendo mensajes de reflexión de motivación y de educación en mis redes sociales así que pueden seguirme para que se sigan nutriendo de toda esa maravillosa información que les estoy compartiendo con todo mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!